Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Como ya he comentado en varias ocasiones en este canal, Neymar sigue preparando su vuelta a Barcelona poco a poco. De hecho hoy han vuelto a salir noticias hablando de lo mismo en varios medios, entre ellos Cataluña Radio y Diario Sport. Pero ahora viene el bombazo. Según un medio francés de prestigio, Neymar Jr. no solamente está cocinando su vuelta a Barcelona poco a poco, sino ya ha pedido a la directiva que no traspase a cuatro jugadores este mismo año. El primero es su amigo personal Arthur Melo, el segundo es su otro amigo y compañero de la selección brasileña Coutinho, el tercero es Ousmane Dembélé y el cuarto es nada más y nada menos que Iván Rakitic. Lógicamente no ha mencionado a Messi porque ya se sabe que Messi nunca va a ser traspasado, sino va a terminar su carrera en el Barcelona. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.